Nos acompañan, afortunadamente, desde el fondo hacia mí, Pedro Miguel Lamet, que es uno de los críticos de Primera Hora, Borja Coveaga, director conocido y antiguo crítico también, Adolfo Blanco, que es el distribuidor que ha traído esta estupenda película que acabáis de ver, y Joshua Leguina, que es el director editorial de Ediciones Mensajero, que es quien publica el anuario desde 1972. Obviamente es una satisfacción celebrar algo que es la cultura cinematográfica, la cultura escrita, y no solamente hablar del cine en otros sentidos, o del glamour o otros aspectos. Y nosotros hemos querido venir a una sala de cine, no ir a una biblioteca o a otro espacio, sino venir a una sala de cine para celebrar este 40 aniversario y, por supuesto, intentar también que vosotros conocierais y que en vuestros medios pudierais hablar de algo que normalmente no se abre y que me parece que es muy interesante. Nada más. Pues, en fin, el orden a mí me es igual. Yo creo que por Adolfo Blanco, que además de ser distribuidor y con un catálogo ya muy interesante, y nos ha facilitado esta colaboración, y además es antiguo lector. Entonces, me parece que casi deberías de comenzar tú. Bueno, pues, lo que tú quieras. Vamos a ver, cuando señor Noriega nos propone que a ver si queremos hacer algo, además en torno a una película como profesor Lazar, para conmemorar estos 40 años de Cine para leer, la verdad es que dijimos que sí de inmediato, porque además consideramos que Cine para leer es un referente, es una publicación necesaria, que ha hecho y que ha dado toda una generación de cinefilos. Yo le explicaba ahora a José Luis y a Pedro y aquí a Borja, y les estaba explicando un poquito cuál era mi relación personal con Cine para leer. Yo, en el año 63, pronto haré 50 años, y cuando en el año 76, en una librería, yo desde los 11 o así ya coleccionaba críticas, y en el año 76 de repente me encontré un libro, era Cine para leer en 1976, que desmenuzaba esas películas que algunas había visto, otras no, y la lectura, sobre todo de las películas que había visto, pues de repente veía que me abría a una nueva dimensión. Desde entonces colecciono Cine para leer, recuperé los Cine para leers, excepto el de La Riada, que nunca me va a leer, recuperé los que no tenía, en el 75, en el 72, en el 73, creo que el que no tengo es el 74, ¿cuánto es el de la Riada o es el de 73? Bueno, no recuerdo. Bueno, hay uno que es, que hubo una riada en Bilbao, y entonces creo que poca gente lo tiene, más, realmente lo he contrastado con otros cinefilos coleccionistas del libro. Yo creo que Cine para leer es algo que, de alguna manera, es como un milagro, el conseguir que un libro durante 40 años que habla de cine, y que además habla seriamente de cine, y que además habla seriamente de cine haciéndose entender, eso es muy importante también, porque hay críticas muy bien estructuradas y tal, pero que pronto resultan, se van un poco demasiado elitistas, ¿no? Tiene para leer, yo creo que es una publicación en la que todas sus colaboraciones, todas sus colaboraciones son, tienen el punto de desmenuzar una película sin destrozarla, y al mismo tiempo abriendo campos al espectador. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y sobre todo en un momento, y que es lo que ahora me, a mí últimamente me tiene más solucionado, un momento, porque se está hablando bastante de un momento, en el que se está perdiendo una generación de cineficos. A mí me parece que el gran déficit, podemos tener mucha preocupación, como cine español, es que si se hacen 80 películas, 100 o 400, me da igual, el otro día tenía ocasión de decirle a una persona que manda en este país, en la política cultural del cine, le decía, preocupaos no por qué número de películas se hace, sino por quiénes, cuántos espectadores estáis perdiendo y de qué edades. Yo creo que es muy preocupante, no me imagino a un niño de 13 años, como era yo cuando descubrí Cine para leer, comprándose Cine para leer en este momento. Y eso creo que nos tiene que hacer pensar, creo que estamos teniendo una población, cada vez más borrela, más inculta, y creo que este es un problema del sistema, no deberíamos quedarnos indiferentes ante esto, y evidentemente que haya una publicación que si logramos que se pueda degustar y que pueda abrir horizontes culturales, me parece que es necesario, y estamos felices de poder estar con ellos celebrando estos 40 años y ojalá que muchos más.